Si no hay conductores Que no tiene dinero Que no tiene dinero Pero vivo el pueblo Yo tengo cálculo vivo tranquilo porque hay mucha gente de los pomos que me quiere Y yo no me gusta más comida Esto me gusta más joder que nada Vete para allá muchacho Y le adiós a toda tu gente de los pomos Y yemos Yemos Estamos en el Gym Bobo En el Gym Bobo Gimnasio Bobo O Youtube Estaba el ingeniero En cable Mira mira tiene cuadritos Miren Que ese viejito está Tiene cuadritos viejito Este gimnasio va a ser maravilla Bueno Esa máquina Hace que tío eche cabello En la cabeza Ay dios mio Yo creo que el play Veo cosas jugando no van Aquí No iba a jugar Ok Directamente y en vivo del Gymnasio Bobo Para todos Los televidentes Fanáticos de El Pajaro de Guillermo Tengo 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 Radio Uniao Tengo